Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle. ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. ¿Y los hijos están libres? Jesús le dijo. Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor hoy se nos presenta como aquel que cumple su misión entre nosotros con toda humildad, a pesar de ser el Hijo de Dios. y ser el dueño de todo. Él con toda humildad cumple con todas las normas y las leyes. Porque nos quiere dar ejemplo de que nosotros también no solamente tenemos que cumplir las leyes de Dios y amar y servir al Señor sobre todas las cosas, sino también tenemos que aprender a vivir en comunidad y a caminar juntos como hermanos. El Señor pues nos da un ejemplo. Así nosotros, si tenemos en el centro de nuestra vida el cumplimiento de la ley de Dios, el amor a Dios y el servirlo, vamos también a saber cumplir nuestras obligaciones aquí de la tierra y de la sociedad y nuestras obligaciones también religiosas. mis queridos hermanos, un abrazo y que Dios les bendiga.